¿Cómo es posible que Estados Unidos, gran potencia mundial en la guerra de Vietnam, haya ganado todas las batallas y aún así perdió la guerra? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The Infinite Game, el juego infinito de... Nuestro amigo Simon Sinek. Simon Sinek es un autor muy reconocido en el mundo del internet, yo diría, y en el mundo organizacional como consultor y autor de varios libros. Y particularmente yo lo conocí, y yo diría que gran parte de la gente lo conoce, porque tiene una de las charlas TED más vistas en la historia de TED, también de YouTube, y que habla de unos temas distintos a los que vamos a tocar hoy, pero que es fascinante en sí mismo. Y eso lo ha catapultado como un gran, como comillas, gurú de las ideas, organizacional, y sus libros se venden por millones. Sí, es un gran consultor de lo que es como la psicología organizacional. Es la disciplina que se encarga de entender las organizaciones, las empresas, cómo trabajan y cómo las decisiones humanas y las personas que están dentro de estas instituciones afectan el desempeño y el resultado final. O sea, su charla que menciona Santiago, del círculo dorado, habla de, oh, las grandes empresas parten por el porqué, cuál es el objetivo final, la razón de ser de esta empresa, no del producto, y da una serie de ejemplos para eso. Y el libro de esta semana, The Infinite Game, viene un poco de eso, pero más que nada de lo que es el mundo de la teoría de juego. Muy, muy, muy breve, porque no es necesario saber de teoría de juego para disfrutar el libro, pero igual me parece importante que lo entiendan en dos líneas. Teoría de juego se refiere a entender cómo un juego es una interacción entre varias personas que tiene resultados y lo que se llaman pagos. puede ser efectivamente en dinero, pero puede también referirse a otras cosas. Entonces, él habla acá de que existen juegos finitos e infinitos. Porque esto existe en teoría de juego. A mí me gustaría complementar un poco la explicación de Pedro. Teoría de juegos es un marco conceptual. Es una idea que ha sido utilizada en el mundo de la academia, en la universidad, y cosas por el estilo, que te sirve para analizar situaciones. Y como muy bien dice Pedro, se basa o nace de este análisis que han hecho de ciertas situaciones, estos académicos, y cómo en ciertas situaciones, dependiendo de cómo un jugador se comporta con el otro, toma una u otra decisión y hay una u otra decisión más beneficiosa, etc. Entonces, es todo un marco conceptual que sirve de base para muchos otros libros y muchos otros artículos, y que en este caso en particular es como el punto de partida. Entonces, como dice Pedro, el contexto es ese, pero el libro en sí mismo se puede entender sin haber leído esto otro. Sí, y si es que quieren ver cosas de teoría de juegos, la película Una Mente Brillante está basada en la vida de John Nash, que fue la persona que, más que creó, como que realmente potenció esta disciplina. O sea, uno de los chistes antes era que la teoría de juegos te sirve para entender teoría de juegos y nada más. Entonces, con John Nash, él fue como el que lo aterrizó y fue como, ok, esto realmente se puede usar como modelo para entender la realidad. Entiendo que se ganó un Nobel por eso, ¿no? Sí. Entonces, como dice Pedro, es algo muy interesante partir desde ahí. Espero que se haya entendido, pero no es tan relevante. Y ahora vamos un poco a de qué trata el libro. Entonces, Pedro ahora nos va a dar como un específico resumen macro y después vamos a partir con la conversación. Sí, porque el libro parte, explicando un poco cuál es la diferencia entre los juegos finitos e infinitos. Para que se entienda, un juego finito es como una partida de ajedrez, un juego de fútbol. Entendemos las reglas y hay un ganador al final. Tú estás compitiendo con otra persona para que una de las dos partes gane. Un juego infinito no tiene un ganador, sino que los participantes se salen del juego, pierden. Entonces, tú cuando estás jugando un juego infinito, no tratas de ganarle al otro, tratas de nunca perder. Y esa es como la gran teoría que viene el libro como a explicar. Ahí yo tengo una duda, Pedro. Yo parece que lo entendí distinto. Yo entendí que en los juegos infinitos no había ni ganador ni perdedor. No es como que pierdas o ganes. No puedes ganar los negocios. No puedes ganarlo o perderlo. No puedes ganar los negocios, pero tu empresa puede quebrar. Tú puedes perder un juego infinito. No puedes ganar un juego infinito. ¿Puedes perder la vida, por ejemplo? Perder, entiendo, te complica la palabra, porque tú puedes salirte del juego. Ese es el punto. Es que eso es una cosa distinta. Por ahí va mi punto. Yo no me acuerdo haber leído en el libro. Y corrígeme, puede que yo me estoy equivocando. Pero me acuerdo que él decía, no hay perdedores ni ganadores. No se pierde ni se gana. Eso no es una regla. Tú puedes perder en el sentido de que te sales del juego infinito. Estados Unidos perdió la guerra. Las empresas quiebran. Quiebran. A eso me refiero con perder. No en el sentido de que el juego tenga ganadores y perdedores. En el sentido de que la competencia se puede retirar. Ya, bueno. Tal vez para ejemplificar un poquitito mejor esto a nuestra audiencia. Vamos a dar dos ejemplos. Como Pedro decía, el ejemplo de un juego de fútbol. En un juego de fútbol nosotros sabemos quiénes son los que pueden jugar. Sabemos cuáles son las reglas. Sabemos cómo se gana, cómo se pierde. Sabemos cuánto dura. Sabemos lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por lo tanto, en un partido de fútbol sabemos que el que mete más goles gana. En cambio, en los juegos infinitos hay mucha diferencia. Pensemos en el mundo de los negocios, como veníamos conversando con Pedro. En el mundo de los negocios no hay un número definido de jugadores. Pueden haber dos, pueden haber cien y en el tiempo pueden ir variando. Tampoco sabemos cuáles son las reglas. No hay un lugar donde se meten goles. No hay un lugar donde se cometen amarillas. También, otra cosa que no sabemos es cómo se juega. En el sentido de que no hay una forma única de hacer negocios. Puede ir cambiando, una misma persona puede ir variando. Y aquí, bueno, lo que decía Pedro, no es como que tú puedas ganar o perder los negocios, es que te puedes retirar. Pero nunca vamos a decir como, llegamos al punto final de los negocios, ganaste. O eres el perdedor y se acaba. Entonces, esta idea del autor, que a mí me encantó, juega un poco con esto de la mentalidad que enfrentamos cuando jugamos fútbol, es muy distinta a la mentalidad que debemos tener cuando hacemos, por ejemplo, negocios. Y de eso es que vienen como el resto del libro, como para darle la estructura ahora al principio, que como existe esta mentalidad, ¿cómo finalmente la cultivas? Ya habla él de lo que denomina la causa justa, que viene un poco de su trabajo anterior de las empresas parten con el porqué. Él acá dice que la causa justa es esta misión, esta razón de ser de la empresa que nos potencia y nos promueve hacia adelante, porque nosotros persiguimos un objetivo que es inalcanzable en definición, cosa de que podamos mantener esta mentalidad infinita y después también habla de que cuando no hay una causa justa o no hay una causa que se esté persiguiendo, ahí es donde las empresas o los países cometen el error de caer en estrategias para juegos finitos. Que ahí es donde empiezas a tener casos como, por ejemplo, Enron, que fue esta empresa que cometió fraude gigante y perdió el juego infinito. Hablando de eso, también él habla un poco de qué pasa cuando no tienes la causa, cómo se deteriora finalmente la empresa. Él habla como un deterioro moral, un deterioro de la voluntad de las personas, de los recursos. Habla también como cuando tú tienes una causa infinita puedes empezar a cultivar confianza en los equipos y el poder que tienen los equipos con confianza. De hecho, hay hablado de cómo en los Marines, esta unidad especial del ejército de Estados Unidos, es más importante tener un equipo donde todos confíen los unos a los otros, más que tener un equipo con gente muy, muy competente, pero que no tiene confianza. Entonces ahí también se mete ese tema de las dinámicas de los equipos y un tema que también habla más adelante, que es el tema del rival digno. El tema del rival digno y cómo no es alguien que tú quieras necesariamente ganarle, porque de nuevo en un juego infinito tú no le puedes ganar, pero es alguien que te motiva a siempre estar tratando de ser mejor, nunca estar satisfecho con los resultados que tienes en el minuto. Y después también, entre cosas como la flexibilidad, de que ya que tenemos este juego infinito, tenemos que siempre adaptarnos a las circunstancias y hay todos unos desafíos para el liderazgo dentro de esto. Grandes rasgos, esto es lo que habla todo el libro. Bueno, sí, sí, es un libro que hay un comentario general sobre este autor. Aquí tuvimos una percepción distinta entre Pedro y yo. Yo cuando lo leí, las primeras, no sé, 50 o 40 páginas me fascinaron, porque era la exposición de esto, del concepto. Juego finito, juego infinito y sus aplicaciones a grandes rasgos. Y me quedé muy contento porque decía, este libro está espectacular, la idea es muy potente y encuentro que se aplica a tantas áreas de la vida que me entusiasmó. Pero a mí me pasó que ya cuando avancé al segundo y siguientes capítulos, yo lo sentí un poco relleno. Una percepción mía, pero sentía que me daba vuelta la misma idea y le ponía un par de frases bonitas más. Eso fue lo que yo sentí. Entonces, es bien divertido, porque Pedro me contaba hace un rato que él lo vivió distinto. Tú lo viste distinto. Claro, porque acá hay que importarles una aclaración, que efectivamente este libro, en cuanto como a materia que tú puedes poner en un resumen, no es tanta, porque mucho de lo que hay acá es un poco ejemplificar. Es más de mostrarte, o sea, te dice, esta es la idea. Por ejemplo, ya, la causa justa. Esta es la causa justa. Y después es caso, 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 ejemplo, 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 ejemplo. Entonces, efectivamente, si es que no te enganchan estas historias, no te gustan estas historias, definitivamente les puede pasar algo como lo que le pasó a Santiago, que lo encontrara relleno. Para mí eso es como el contenido, el respaldo un poco, que no encuentro que en este libro esté malo. Creo que hay casos peores, pero definitivamente te puedo decir también que hay ejemplos mejores de este formato. Uno sería el elemento. El elemento también tiene esto de la idea, y después te trae una historia para explicar la idea. Este libro, sí, te podría decir que no es tan bueno como era el elemento. A mí me pasa un poco que aquí se muestra la diferencia entre tu forma de leer y mi forma de leer. Sí. Yo soy muy de, y lo hemos ido notando ya con el tiempo, de todos los cientos de episodios que tenemos, yo soy mucho de ir a la idea concreta. Voy, encuentro la línea que es la idea fuerte, la subrayo y la resumo. En cambio, Pedro es más de la historia. A Pedro le gusta más el cuento, más de... ¿Te gusta más esa cuestión como el ejemplo? Sí, me gusta más y también es la forma en que yo después recuerdo y aprendo estas cosas. Sí, yo aprendo la idea dura, tú aprendes el ejemplo. Que son formas de veras, y de hecho yo he aprendido a tener que rescatar más los ejemplos, porque mi forma de pensar me da un poco la impresión de que es más rara. ¿Por qué te lo digo? Porque mi experiencia haciendo clases me he dado cuenta, sin ir más lejos, ayer estaba tomando pruebas orales. Para los que no saben, en Latinoamérica, en Chile, la carrera de leyes tiene examinación oral, pruebas orales. Y me di cuenta mucho que gran parte de las veces la idea o el artículo de la ley no lo manejaban tan bien, pero el ejemplo lo tenían más grabado. Entonces, tengo que hacer un poco mea culpa ahí, que es más común que la gente entienda a través de ejemplos, que entiendan la idea pura y dura nomás. Pero, ¿sabes que yo tampoco quiero pretender que mi forma o la forma de los ejemplos es la única o la mejor? Y de hecho, una de las razones por las cuales yo quería que discutiéramos este libro y lo viéramos, es porque yo sé que este libro es como azúcar para mi cerebro. A mí me encanta la teoría de juego, a mí me encanta la psicología organizacional. Este libro estaba hecho para que a mí me guste. Entonces, yo necesito traer a alguien que, más que traer un ojo crítico en el sentido de que sea negativo, necesito traer a alguien que piensa distinto a mí. Para ver cómo estas ideas son procesadas y entendidas por alguien que piensa distinto a mí. No, y encuentro que las ideas son fascinantes, porque al final del día lo que te está diciendo es aprende a distinguir el tipo de mentalidad que tienes que tener en distintas situaciones. Porque es bien claro, el autor te dice, mira, están los dos tipos de juegos. La gente juega los dos tipos. Sin ir más lejos, cuando uno está en la universidad y uno tiene que pasar un ramo, aprobar un ramo, es completamente legítimo que tengas una mentalidad finita en el sentido de que digas, tengo que pasar la prueba al final del semestre. Ahora bien, eso es una mirada cortoplasista, porque si lo haces así, nunca te vas a dar cuenta que en el largo plazo tú tienes que usar el conocimiento para tu vida laboral. Y ahí es donde un poco el marco conceptual de juego finito e infinito lo encuentro muy útil. De hecho, lo usé el otro día hablando con mis alumnos. Sí, ¿te parece que vamos ahora a la materia así como más, más aterrizada? Sí, vamos. Sí, porque ya, para que quede más que claro, una mentalidad, lo más importante acá no es necesariamente usar una estrategia de juego infinito o de un juego infinito, o sea, finito o infinito. Acá lo más importante es que ustedes tengan completa y absolutamente claro qué juego están jugando, cuál es la situación en la que se están enfrentando. Porque muchas veces el problema acá no es la estrategia en sí, es el contexto donde está siendo aplicada. Acá el tema de Vietnam que ponía al principio del libro a mí me gustó mucho porque yo también había visto o estudiaba mucho sobre el tema de Vietnam. Entonces me hacía mucho sentido con cosas que había visto en otra parte, con otro tipo de análisis. Hay un caso muy famoso por el tema de Vietnam de que creo que fue la Ryan Institution básicamente una consultora en Estados Unidos que hizo todo un análisis sobre si Estados Unidos tenía que entrar o no a pelear en Vietnam como si la guerra escalaba o no. Y dos de los analistas más importantes tuvieron con la misma información conclusiones totalmente distintas. Uno de los analistas dijo acá es imposible que Vietnam del Norte pierda porque ellos están peleando una guerra existencial. Ellos no se van a rendir. Tú no puedes romper su espíritu con bombas. Y la otra persona fue el que dijo no, tenemos que ganar. Y esa persona tenía también otras razones muy profundas para decir por qué tenían que ganar. Pero es fascinante ver eso, el de no ser capaz de entender a tu contrincante o tu situación y cometer estos errores tan existenciales, tan grandes. Y es curioso porque yo me fui un poco a ese ejemplo. Lo encontré útil, pero no lo encontré tan importante. Tal vez porque no soy gringo, pero un gringo es el ejemplo perfecto de compartir un libro. A mí me fascina la historia. Entonces, cosas como esta también. De nuevo, es azúcar para mi cerebro. Oye, ¿qué te pareció? Porque, a ver, como decíamos hace unos minutos, ya la primera parte del libro presenta estos dos conceptos que se pueden aplicar a todo. Yo insisto, yo lo apliqué el otro día a docencia y funciona súper bien. Pero después se mete, propiamente tal, a crear organizaciones con mentalidad infinita. Y ahí es donde yo, y ahí me gustaría ahora aterrizarlo como a las partes del libro, donde yo sentí que se volvió un poco genérico el consejo. Como que tiene una causa justa. Sí, qué lindo, ¿no? Necesitaba este marco de pensamiento infinito como para eso. Entonces, ¿cómo lo viste? ¿Cómo fue tu llegada a esta parte? Acá creo que el tema de la causa justa te ayuda mucho a mantener el norte. Puede que el concepto de causa justa sea como demasiado etéreo, o en realidad hay mil y un formas de ponerle el nombre a eso, pero pasa mucho, mucho, mucho en las organizaciones que es muy fácil perder el rumbo, es muy fácil tomar acciones que efectivamente no... No es que no tengan sentido, es que no te están ayudando. O sea, por ejemplo, creo que fue alrededor del 2007, 2008, cuando Microsoft estaba con todas estas iniciativas de Windows 8, todos estos nuevos tablets, y nada estaba funcionando. Y toda la crítica del mundo de la tecnología decía Microsoft está desesperado por competir con Apple y no tienen idea cómo. Ahí tienes un tema de que tienes una organización que tiene una idea de oh, tengo que... Ellos son mis rivales, tengo que ganarles. Pero, ¿por qué tú vas y te haces cliente de Microsoft versus Apple? Yo tenía PCs hasta el Windows 8, que fue tan nefasto, mi experiencia, que fue, oye, te devuelvo un computador. Esto no es lo que quiero de mi computador. Hoy en día se habla mucho de creación de valor centrado en el cliente, por ejemplo. Entonces, si se te olvida eso, es cuando empiezas a hacer como productos y servicios que a nadie le gustan y que nadie te compra. Porque nunca te hiciste esa pregunta de ok, ¿el cliente quiere esto? ¿Le estoy dando valor? ¿Estoy haciendo el trabajo para realmente entender el problema y estar solucionando un problema? Ahí yo tengo una duda, Pedro, porque el autor define causa justa como visión específica de un futuro o estado que todavía no existe, un futuro tan atractivo que las personas están dispuestas a hacer sacrificios para poder ayudar a hacer avanzar la visión? Entonces, causa justa no es tanto de esto de servir al cliente, es más bien este futuro que no existe y que quiero llegar. La pregunta que tengo es la siguiente. Esto, cuando usted, no sé, estudia en administración o empresa en general, es un tema que se toca mucho en la parte de planificación estratégica relacionada con misión, visión, valores, como en ese ramo se estudia este tema. Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente, Pedro. ¿Cuál fue a tu gusto el elemento extra o adicional que te da este libro respecto a esa conversación? Porque leyéndolo así y, por ejemplo, le da características, dice, debe ser optimista, debe ser inclusiva, orientada hacia el servicio, resiliente, idealista, son, suena como un horóscopo, es muy genérico, es muy grande. Entonces, aquí, por eso yo te quería hacer una pregunta así como súper genuina y crítica. Yo esto lo sentí como que no me aporta nada nuevo. ¿Qué te aportó nuevo a ti que no habíais visto antes a propósito de este libro? Diría que es nuevo de la misma forma que el iPhone era nuevo. Ninguno de sus componentes son originales, pero la verdad esta forma de mezclar los ingredientes le da más fuerza al total. Por ejemplo, compara lo que decía antes de Microsoft. Microsoft antes siempre decía vamos a poner un PC en las manos de cada persona. Eso es una idea que cumple con todas estas características de ser optimista que acá la gracia de nuevo es que viene la psicología organizacional y tiene que ser algo que motive a las personas a trabajar para alcanzar los objetivos y que esto finalmente todo esté alineado. Entonces, a veces lo de misión y visión creo que no es suficiente, creo que no está tan bien definido o se tiende a distorsionar un poco. Acá como que te pone un par de reglas más que encuentro que potencia cualquier misión y visión que puedas construir. Ya, pero al final del día es la clásica idea de tener una misión y ambición y le puse un par de requisitos extra para cuando la escribas. Que sea optimista o en afirmativo. Ya, ok. Ok, es una forma de escribir la cuestión. Que sea inclusiva, que incluya toda la organización. Eso, yo sí creo que lo había escuchado varias veces antes. Orientada hacia el servicio también creo que lo he escuchado muchas veces antes. Resiliente, sí, es un requisito que no se explicita. ok, lo agrego. Idealista, grande, atrevía, inalcanzable, eso lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, ahí está mi pregunta, Pedro, sinceramente, a mí, cuando leí esta parte del libro dije, esto lo he escuchado muchas veces antes, no me aporta valor nuevo. Y tú me dices, sí, lo escribió de una manera ordenadita, que suena bien, perfecto. Pero, mi punto es, venía dándome un marco conceptual de infinito infinito, que era muy entretenido, esto era nuevo para mí, y ahora me ponen esto, y fue como, he visto 100 libros iguales. Mira, puede estar en 100 libros iguales, y aún así es de los errores más comunes y básicos de todas las organizaciones. Entonces, diría que necesitaba, claro, pudo haber repetido simplemente ya, entonces tú tienes que alinear tu misión y visión de empresa con la idea de mentalidad infinita. Creo que acá simplemente reescribió eso para que sea más compatible con que tú necesitas crear estas cosas, necesitas crear una misión y visión con mentalidad infinita, o sea, que te funcione en 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, que eso es muy, muy difícil. Sí, sí, y esa idea de mentalidad infinita era un encuentro espectacular, el tema de causa justa. Ahí está mi punto, Pedro, mi punto es que es un libro que, por ejemplo, si tú no sabes nada de esta materia, está muy bueno, te da un punto de partida, te junta y te resume varias ideas que andan deambulando por ahí, pero si es una materia que ya has estudiado antes, siento que el libro baja mucho su nivel o su valor a partir de aquí para adelante. Ahí, no sé si tiene que ver eso con la calidad del libro o que esto tiene que ver más con la parte emocional de las cosas versus la parte como más racional de datos duros, porque esas son las cosas que me hacen a mí pensar de que nunca vamos a dejar de ver gente tratando de re-explicar este mismo concepto, porque no es algo racional dentro del cerebro humano, tiene más que ver con la parte emocional, motivacional, entonces, claro, no es nuevo, es un remix, pero no encuentro que eso sea malo. ¿No te estoy diciendo que sea malo el libro? De hecho, insisto, es un muy buen libro, es entretenido, está bien escrito, rápido, pero en particular no me agregó mucho valor, por ahí va mi comentario. Por ejemplo, avancemos al siguiente tema, armar equipos que confían en sí mismos. Una cosa antes de eso para cerrar, ¿dónde dirigirías la audiencia para ver este mismo tema? No sé. Si no lo han visto antes. Sí, los clásicos libros de planificación estratégica en general. Podríamos ponerle las notas, los típicos que te dan en el año 1 en planificación estratégica en la universidad. Ahí mándame algún ejemplo. Tengo harto. Por ejemplo, pasemos al siguiente tema que toca el libro. Él dice, arma equipos que confían en sí mismos. Entonces, ahí distingue entre personas que trabajan juntos y grupos que confían entre ellas. Y hace una distinción que esta sí la encontré entretenida entre una confianza técnica y una confianza moral. Que es una buena distinción. Y ahí sí le reconozco que me gustó esta parte cuando él decía, mira, cuando tú dices yo confío en que Pedro va, en el caso de lo que estamos haciendo nosotros, va a editar muy bien el podcast, por ejemplo, es que yo estoy confiando en su habilidad técnica y por lo tanto tengo la tranquilidad de que si él es parte de mi equipo, el contenido técnico de edición va a salir bien. Pero es distinto decir que yo confío en Pedro como persona. porque es una pregunta distinta. ¿Estarías dispuesto a, más allá de dejar que Pedro edite el podcast, no sé, a entregarle las llaves de tu casa, a entregarle las llaves de tu auto? Que es una pregunta distinta y que en una organización es complejo porque las organizaciones que se construyen sobre la idea de que la confianza es netamente técnica pueden empezar a generar roces entre ellos porque tú confías en el tipo que está al lado de que va a ser bien su pega pero no confías de que no te va a cagar. Entonces, eso te erosiona harto la cultura organizacional. Ese es el problema que tienen muchas empresas donde hay mucha competencia interna donde tú pones, por ejemplo, cuando tienes equipos de venta y todos los incentivos es para que ellos compitan entre ellos, claro, uno piensa, genial, los motivos a ser el mejor vendedor, pero tú también tienes que entender que la competencia interna te empieza a gastar la voluntad del equipo. O sea, imagínate esto, si tú tienes un equipo de venta y encuentras que uno de los vendedores encontró el secreto para ser 10 veces más eficiente, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona comparta el secreto con sus compañeros si es su herramienta para ser el número uno todo el tiempo? Sí. No, no hay ninguna razón. ¿Sabes dónde lo veo harto? Lo veo en el mundo de la medicina. En el mundo de la medicina, en Chile, desconozco cómo es el resto de Latinoamérica, en Chile es muy habitual que las personas que obtengan las mejores calificaciones sean las que después obtienen los postítulos y las especialidades y tienen acceso a los mejores como... Beca. A lo mejor es beca. En Chile, eso genera que durante la carrera los trabajos en equipo hacen que las personas estén tranquilas que el sujeto que está al lado es bueno, pero nunca, por ejemplo, colaboran realmente. Nunca se entregan apuntes, nunca, si es que a alguno falta una clase, no le cuentan qué pasó. ¿Por qué? Porque están en esta competencia donde hay confianza técnica. Tú sabes que las personas que están alrededor son buenos, pero no hay confianza moral. ¿Por qué? Porque estás compitiendo contra el de al lado. Entonces, imaginémonos la escuela de medicina como una organización que debe vender. Es muy mala, porque nadie quiere ayudar a otro lado. Sí, y incluso acá es donde pues habla el tema del como decaimiento ético. Cuando estas culturas organizacionales terminan siendo como tan malas para las personas que están adentro. Cuando la cultura es tan tóxica que ahí es donde el incentivo pone a las personas a tomar como atajos para llegar a estas metas. Ahí es donde las personas no solo es que están compitiendo entre ellas para alcanzar metas, es que están incluso haciendo trampa con los clientes para llegar a sus propias metas. El tema, ahí es donde tienes el tema de que es tan, tan, tan cortoplacista que termina siendo autodestructivo. Y ahí están todos los casos de Enron. Acá podríamos decir La Polar también, que fue este caso donde la empresa estaba mintiendo sobre sus estados finales de contabilidad y decía que estaban ganando más de lo que estaban ganando realmente. Sí. En el libro usan a Wells Fargo, que es un, es como una especie de banco de los gringos. Sí. Y caché que esta parte sí me gustó mucho, mucho por el tema de hoy en día se habla cada vez más de la importancia de que la gente en una organización confíe entre ellos y también el tema de el valor de la información dentro de la misma organización. O sea, lo importante que es que las personas confíen las unas con las otras y compartan la información, hablen entre ellos. Cuando tienes una cultura donde la gente tiene miedo de que el de al lado le quite el trabajo o siente que necesita quedarse con un pedazo de información como, oh, este es mi secreto o con esto nadie me va a poder sacar, se matan las mejores ideas. La creatividad organizacional necesita confianza y necesita que la información fluya. es loco y avanzando en el mundo del libro es loco porque tanto dentro como fuera de las organizaciones tú tienes que pensarlas como o sea, más que dentro y fuera. En toda organización tienes que pensarlo como un grupo de seres humanos que creo que es algo que resolví harto sobre todo en las empresas grandes. A mí me pasa que cuando estudio, no sé, estoy estudiando una empresa para ver si invierto o no y veo como como que se desnaturaliza. Uno piensa acá en Chile en las empresas más grandes, Falabella, Sencosud, que para los que no son chilenos son como las empresas de retail más grandes y uno dice mira, aquí es como un gran mamut pero después uno se empieza a dar cuenta que en realidad es un gran mamut compuesto por seres humanos y estos seres humanos confían y no confían y están mirando a sus rivales que eso también es bien interesante. Por ejemplo me gusta mucho la historia de Nadal con Federer como dos grandes comillas slash enemigos pero al mismo tiempo amigos y rivales y me gusta mucho la idea de pensar en un rival como algo positivo aquí el libro habla de rivales dignos que son como empresa o personas que están dentro de tu industria y que te sirven para tener una mentalidad infinita y estar constantemente mejorando en relación a este rival y creo que la historia de Federer con Nadal es perfecta es dos personas que se encontraron en la cima de un deporte y que si solamente lo mirabas como no sé partido a partido o campeonato a campeonato ganas un campeonato y se acabó pero aquí es un poco de no yo tengo que mejorar porque en el siguiente campeonato y el siguiente y el siguiente y el siguiente siempre va a estar este rival no sé cómo lo veis tú Pedro eso me encanta de hecho creo que no me acuerdo en cuál de todos los capítulos tú lo mencionaste esto de que si es que corres si es que corres como los 100 metros planos en una categoría más fácil claro vas a ganar siempre pero si vas a la categoría más difícil puede que no ganes pero vas a correr más rápido entonces ahí está la idea del rival digno porque creo que toca un tema que nunca lo he visto 100% formalizado o enfocado que es el análisis completo de qué es la competencia cómo son las competencias porque cuando tú estudias economía te hablan de que necesitas competencia la virtud de la competencia cuando lo lees en lo que decía Adam Smith Adam Smith definía muy bien la competencia entonces él podía decir perfectamente claro necesitamos competencia pero hay competencia desleal hay competencia como incluso el tema de los deportes está una atleta que mandó a alguien a romperle el tobillo a su rival eso es competencia el sabotaje es competencia el espionaje es competencia pero esto que pone acá como el rival digno es algo que realmente te impulsa a mirarte a ti mismo creo que eso es lo importante acá decir ok yo tengo que ser la mejor versión de mí porque el tipo que está al lado va a ser la mejor versión de él y quiero de todas formas ganarle sí y ahí es que hay un tema y me gustaría precisar esa palabra de ganarle el autor dice textual dice no es que queramos ganar es que queremos ser constantemente mejores no es una meta es un proceso y creo que es bien importante esa distinción porque a nivel organizacional no es como que no es como que llegue un punto donde tú dices ya le gané y se acabó la carrera con tu competencia si es que tienes una mentalidad de que tu empresa va a durar toda tu vida e incluso más allá de tu vida no se va a acabar nunca entonces tu rival la persona que está haciendo las cosas igual que tú te sirve como un motivador para estar constantemente haciendo mejores procesos pero no es un punto de llegada que es bien importante la distinción y ahí es mentalidad finita e infinita si ahí creo que el problema verbal en el que yo acabo de caer totalmente es que como incluso tú en el deporte puedes aplicar mentalidad infinita o incluso en los negocios tú puedes es muy fácil caer en las ideas de en este momento en este fragmento en esta cosa ganamos un ejemplo que siempre encuentro infinitamente fascinante que es como en la industria de los videojuegos los que crean las consolas sony, microsoft, nintendo cada 6, 7 años lanzan una nueva generación de consolas y que ha pasado y ha pasado mucho esto que quien tuvo el mayor éxito una generación de consolas va a cometer gravísimos errores en la siguiente que la única explicación que le puedo dar como analizando analizando desde afuera es como fuiste tan arrogante para cometer estos errores o sea esta es la arrogancia que hizo que nintendo humillara sony públicamente y en los años 90 y son hijo sabes que yo me voy a meter a esta industria y te voy a ganar y gracias a eso sony después hizo el playstation 1 el playstation 2 fue el mejor el más exitoso de su generación playstation 3 partió horrible y después le pasó a microsoft xbox 360 fue también de los mejores de su generación xbox one horrible lanzamiento como que se confían mucho y caen en esta idea de que dicen yo ya gané yo estoy en la punta del everest pero en estas cosas no hay un everest no hay una punta me da risa como tus ejemplos de videojuegos nunca fallan es una industria fuera de mi amor por los videojuegos como un arte es una industria fascinante porque es ágil es rápida los ciclos son muy muy cortos si verdad no se cada cuanto sale una consola 6 7 años 7 años más menos ah mira pensé que era como más largo está bien es que después sacan versiones pero si si no entiendes si confundes como tienes que competir con tus rivales vas a caer en esta mentalidad finita que dices que tengo que ganar la calle no no también va de la mano de la idea de esto de flexibilidad existencial que dice el autor que las empresas tienen que tener una misión que permita hacer un cambio rotundo y absoluto disruptivo de su modelo de negocios plan estratégico lo que sea para llegar a esta causa justa y aquí hay un tema muy interesante porque cuando el autor al principio del libro te empieza a hablar de cómo escribir tu causa justa te dice mira uno podría decir llegar a Marte es nuestra gran causa justa y si tú piensas llegar a Marte que suena súper lejano súper imposible aún así aunque muy lejos es una mirada finita entonces es mucho más interesante lo que hace Disney en el sentido de decir nosotros queremos por ejemplo hacer felices a las personas que es algo que no tiene un punto de llegada y es por eso que te explica que tú tienes autores como Walt Disney que grandes animadores deciden hacer una disrupción total con su modelo de negocio y hacer un parque de diversiones y es genial porque finalmente cuántas empresas hemos visto que han fracasado cuando tienen la gallina de los huevos de oro el caso de lo típico Kodak inventó la cámara digital se me olvidó el nombre pero era una empresa de impresoras que inventó el PC y Bill Gates fue para allá y fue como ¿por qué no están haciendo nada con esto? es como no es que no cabe nuestro modelo de negocios tienes algo increíble acá y no lo estás usando incluso pasó algo tan loco como la guerra cuando se inventaron los tanques nadie sabía qué hacer con los tanques porque los tanques no eran ni infantería ni caballería ¿y qué hicieron? no los usaron no los usaron y de hecho el tipo que inventó la estrategia para los tanques que era un inglés que no lo pescaron después se fue a trabajar con los nazis inventó el Britskrieg qué loco loquísimo eso pasa un poco cuando no no tienes esta como dice flexibilidad existencial es que puedes inventar algo genial y no aplicarlo porque dices esto no es lo que hago o sea hoy en día se habla mucho de que la innovación no puede ser un departamento en una empresa la innovación tiene que ser parte de cada departamento de la empresa porque si no caes en estos problemas que inventas algo o tienes una idea genial pero después después vas a chocar con toda la fricción institucional y no vas a avanzar nada no y ahí también pasa un poco que y como para ir cerrando requiere de liderazgo que tenga un tipo particular de forma de ver el mundo que es yo creo que mi organización es capaz de adaptarse cambiar radicalmente y aún así sobrevivir y solamente si tienes una mentalidad infinita eres capaz de hacer eso porque si tú crees que llegaste al método final y que ya lo lograste y que esto es lo que hay que hacer para siempre tu organización se vuelve un dinosaurio eso yo lo veo mucho más que en blockbuster lo veo muchísimo en el mundo los abogados los abogados es bien loco porque como es un un negocio que es muy dependiente de los dueños de la firma el dueño de la firma es una persona que va envejeciendo físicamente y le pasa mucho que llega a una cierta edad donde deja de crecer y se ha visto gravísimo ahora con el tema del coronavirus porque no han sido capaces de adaptarse a las nuevas realidades y hay muchas firmas que se están yendo al demonio por eso mismo ahí bueno no lo toca el libro pero es algo que he estado leyendo mucho últimamente que habla de la importancia fundamental realmente de tener equipos diversos a mí me molesta tanto cuando se habla tanto como de diversidad en este contexto moral como si fuera una discusión moral de no no es necesario por igualdad o no es necesario porque en realidad esto no es un problema y para mí es como gente literalmente está estudiado que tener un equipo diverso te da mejores resultados tener variedad de edades sexos si tienes personas que vienen de distintos mundos socioeconómicos o sea todas esas cosas te dan equipos que son mucho más flexibles y con capacidad de adaptarse a las nuevas realidades la verdad las cosas Pedro es que me quedé con un gusto mixto con el libro es un libro que insisto me encantó la idea principal la ejecución y aplicación al mundo de los negocios sí él entretenía no era extraordinaria me quedaría con eso tú Pedro cómo viviste este libro bueno como decía a mí me gustó mucho mucho más o sea entiendo tu crítica y es completamente legítima no quiero que se entienda lo contrario a mí lo que ocurrió es que sí sí enganché como se dice con el libro sí me hizo mucho sentido porque uno de los desafíos que yo veo en el día a día es finalmente cómo efectivamente logramos perseguir estas cosas en nuestras organizaciones por más que se dicen una y otra vez siempre se caen en la etapa de aplicación entonces para mí hay un proceso de búsqueda de la idea o más que la idea la la oratoria la historia la semántica correcta para que la gente efectivamente entienda la importancia de estas cosas entonces en ese sentido a mí me encantó este libro porque siento que me da muy buenas herramientas intelectuales y verbales para explicar conceptos que a veces las personas simplemente no logran entender a pesar que como dices no es nuevo en lo absoluto o sea yo siento necesitaba que discutiéramos este libro porque necesitaba entender y ver tu punto de vista estas cosas y hay una pregunta ¿a quién le recomendaría este libro? o sea este libro es 100% material para gente que estudia negocios es típico el libro de recursos humanos o sea Simon Sinek como decía viene del mundo de la psicología organizacional entonces ahí ahí está siempre fuerte y también te diría gente que está viendo temas de emprendimiento que puede que no se hayan topado con estas ideas creo que podría ser muy bueno también ¿a ti qué se te ocurre? sí yo también estoy ahí yo creo que este es un muy buen libro para entre el primero y tercer año de la gente que estudia negocio o tal vez para un para un capítulo introductorio de un MBA también para gente que está emprendiendo pero para la gente que está emprendiendo yo creo que es más importante la primera parte porque insisto que la segunda parte está más diseñada para empresas grandes y ¿sabes qué? ahora pensando en lo que tú hablabas de antes de los doctores ¿sabes qué? creo que sería muy bueno recomendar este libro a las personas que nos suenan menos obvias recomendémoselo a todos los doctores abogados jefes de cualquier área que nunca hayan visto estos temas es que yo diría una distinción porque yo diría que el primer capítulo que define infinito versus finito yo ya se lo dije verbalmente a mis alumnos y es muy bueno creo que ese capítulo ese así aislado te sirve para todos para todas las carreras en general sobre todo por ejemplo que el sistema educacional por lo menos el chileno está diseñado como un juego finito entonces es bien interesante por eso la gente hace trampa y lo podríais dejar para cursos introductorios para ayudarlos a repensar su estudio pero el libro completo yo no se lo recomiendo a un alumno de primer año de ley eso de medicina no le sirve tiene que tener una funcionalidad no puede ser por el amor aprendizaje bueno para que sea mi idea el resumen de santiago como dice el primer capítulo es una página entera el resto del libro son dos si resumí el libro de como 300 páginas en 3 páginas el mío es casi con dibujo así que el de pedro no tiene extensión es dinámico y tiene colores obvio yo soy el que piensa todo en dibujitos pedro es el niño de los esquemas bueno y con eso queremos darle muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy específicamente a nuestros patrocinadores nuestros patreons tenemos hartas personas que nos están ayudando mes a mes a que este podcast pueda seguir existiendo a comprar los libros a pagar los programas de edición así que los invitamos a revisar elementalpodcast.cl ahí pueden ver contenido exclusivo para ellos que no está disponible para todo el mundo y si nos quieren ayudar con un dólar dos dólares sería espectacular recibir una donación de ustedes para que esto siga funcionando así que los invitamos a nuestra página web y a todas nuestras redes sociales le mandamos un gran saludo muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana es horrible ya tengo la música pegada en la cabeza como ten 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 perfecto ¿te gusta? sí hola a todos bienvenidos a Elemental su club de aprendizaje semanal mi nombre es Pedro mi Pedro está aquí Santiago mi Pedro es nombre mi Pedro es nombre bloopers gracias 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 ¡Gracias!